Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos en comunicación vía Skype con el Dr. Luis Cicol, es cardiólogo. Hola Luis, ¿cómo estás? Andrea y Cecilia, te he informadísimas. ¿Qué tal, Ceci? ¿Qué tal, Andrea? Andrea, la había acostadito. Te veo más a vos por una cuestión de posición de cámara, te escuchas mejor a vos. Pero bien, muy bien, acá todos muy juntos, pero en la distancia, viste que para estar con alguien no necesitas estar solo, abrazadito, podés estar también muy certita y respetando que yo me quedo en casa tan importante en este momento, ¿no? Claro que sí, Luis. Bueno, por supuesto, vamos a hablar un poco del tema en el que sos experto y queremos saber en este tiempo donde, bueno, estamos precisamente aislados, pero también estamos más tiempo en casa, probablemente aquellos que no tengan espacio con alguna actividad más sedentaria, ¿cuáles serían los consejos para mantenernos un poco más activos y saludables? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante, que es en el momento donde nosotros somos protagonistas, somos verdaderos protagonistas de la responsabilidad que tenemos en cuanto a evitar de que esto se transforme en esa curva tan poco deseada que las curvas exponenciales, es decir, que todos quedándonos en casa, ya tenemos un rol muy, pero muy, pero muy importante en que esto frene su crecimiento, el que no vamos a poder evitar, va a aparecer, pero lo vamos a poder manejar si nos mantenemos así con esta actitud tan responsable. El segundo punto importante para estar en casa y para venir de la calle cuando nos toca trabajar, en ese caso ustedes o a mí que tengo que ir a la guardia, es cómo nos cuidamos en el cotidiano antes de que hablemos de todo lo que vos me preguntabas de la curva física, lo tan importante de el lavado de manos, ¿sí? Esto que es el lavado de manos con agua y jabón, con estos pasos que hemos marcado, y con esto y con esto, el agua y jabón hace que la cubierta de ese virus se debilite mucho y no nos pueda afectar en ninguno de nuestros órganos vitales como los respiratorios. Por eso es tan importante este paso y todo lo que vamos a contactar que es nuestras gotas que caen, de todo lo que nos toca lo podamos limpiar o con un clorado o con agua y alcohol en una dilución al 70%, 70% de alcohol, 30% de agua, que ayuda muchísimo para los celulares, para las misadas, para los transportes, antes de entrar al contacto todo el tiempo. Por supuesto que si uno se quedó juntito en la familia y no tuvo contacto con la fuente, ese es un privilegiado y ese nos ayuda muchísimo a que no se multiplique. Pero ahora viene el otro, hay que convivir todo el día en nuestro interior, siendo que no es lo que hacemos habitualmente. ¿Cómo hacemos para seguir? Y eso es lo que me preguntabas vos, André, y creo que es el punto importante en el que yo estoy intentando trabajar para que la salud vascular no se resienta por el sedentarismo, que no se resienta por el estrés que estamos viviendo, que es estar en una situación pensante todo el tiempo en esas cosas que corren por WhatsApp y que uno las ve y se asusta. Entonces la mejor opción es no perder los esquemas que uno tenía de vida. Y si los puede mejorar, bien, vamos por ahí. Por ejemplo, acá todos están buscando sus canales donde encontrar modelos de actividad física que se adapten a lo que ellos pueden, a lo que ellos, vos lo conoces a Blas, Blas está con su programa de entrenamiento, siendo un entrenador que le resultó agradable su forma de dar la clase y está haciendo su programa de entrenamiento. Marcela está haciendo su clase de yoga y su clase de actividad física. Hoy vamos a intentar armar una bicicleta que tenemos fija para ver cómo la proponemos para poder, con un rodillo, hacerla andar acá y tener actividad aeróbica. Es decir, que el concepto de actividad física no debería faltar nunca. Me encanta salir al fondo y ver a mis vecinos haciendo sus programas de entrenamiento en sus respectivos jardines. Y si no tenés jardín, porque puede pasar, que me dicen que, perdón, chico, me encanta verlo a Lías, mi otro hijo, haciendo un programa de entrenamiento solo en su pieza. Quiere decir que con que vos tengas un motivador, hoy existen las redes, existe la música, existe todo lo que es sencilla para que encuentres tu modelo. Y desde ya nosotros, desde nuestro servicio de rehabilitación, vamos preparando una especie de aplicación para que los podamos seguir orientando en el modelo de ejercicio, a realizar día a día. Eso que nos lleva a que la gente no se quede quieta. Eso es muy importante. Luis, las personas que sufren de hipertensión en estas situaciones, bueno, como que se exaltan, se les sube más la presión porque se preocupan en demasía. Esto que vos decías de no leer falsas noticias. ¿Cómo hacemos? ¿Qué consejo darías vos como médico para esas personas que, digamos, tienen una personalidad especial que, ante lo mínimo, se les levanta la presión por los nervios y por demás cosas? ¿O porque la situación económica le va a ser adversa en los próximos tiempos? Mira, es una pregunta que la podemos abrir un poco. Podemos hablar del concepto del paciente de más riesgo que es el que tiene comorbilidades, que tiene presión, colesterol, diabetes, enfermedad cardiológica, insuficiencia cardíaca, hay partos, todo eso es una población de riesgo. A ese, lo que le diría, antes de hablar de cómo le repercute la noticia o no, es que ese se tiene que proteger mucho, más que el resto, que todo. Es una enfermedad que no respeta ningún grupo etario, pero a ese grupo lo lastimaría muchísimo, muchísimo más. Bien. Después me hablaste del concepto de hipertensión. El concepto de hipertensión, hay dos cosas para hablar de la hipertensión. Es verdad, una es qué cosa te gatilla como para que levantes más la presión, y otra cosa es, ¿este grupo tiene algún consejo especial en este momento del COVID-19? Las dos cosas son verdad. Vamos por el que me sube la presión ante la noticia. Esto es como cuando pasamos por momentos de euforia de los mundiales, o como cuando se subió el dólar cuando fue la explosión del dólar. Ya un ex compañero mío de la Fundación, un gran cardiólogo que me asoció, que es Curtin, que hizo un trabajo en el 2005, donde mostró las repercusiones en la salud y en la hipertensión de los momentos emocionales críticos de la sociedad. Eso por un lado. ¿Cómo lo solucionaría eso? Yo estoy haciendo algo chiquito, pero lo que estoy haciendo con mis pacientes es mandarle las noticias reales, pero no las cataclísmicas, sino las noticias que suman esperanza. Mostrarles que sí que están subiendo nuestros casos de coronavirus, pero no lo estamos haciendo con una curva explosiva como Brasil ni como Chile. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo lo estamos logrando. Con lo cual, esa es una. Ver el lado positivo del lado crítico. Más o menos como la vida es bella, pero no tan engañoso. Eso es un campo de concentración, pero el modelo metafórico no sirve. Tratar de entender que, primer cosa, hay un costado que está andando bien, a pesar de todo lo que sabemos. Y ese es el que tenemos que escuchar, porque la noticia esperanzadora mejora todos los fenómenos inflamatorios e inmunológicos y mejora el estado de descarga emocional que sube la presión. Esa sería una forma de responderte el lado hipertensión, noticia mala, explosión de la cifra. Si uno entrena, si uno elige comer mejor en casa con lo que tiene, que incluso encierra las verduras y los delibres de verduras, es decir, que elegir una buena nutrición, un programa de ejercicio y seleccionar positivamente, no engañosamente, positivamente las noticias, eso que ustedes nos dan como esperanzador, mostrar que hay tres curvas, Brasil, Chile y Argentina, y si bien están subiendo los casos de COVID en las tres, Chile y Brasil tuvieron una curva explosiva y todavía nosotros no, gracias a las buenas medidas que hemos tomado. Que la actitud responsable de todos nosotros nos da una posibilidad futura distinta. Y eso ya te tranquiliza y eso ya hace que esa noticia, que podrías decírtelo, que están subiendo los casos de COVID y levantar la presión, sea una noticia positiva. Están subiendo, pero con una curva mucho más aplanada que nos va a permitir darle una proyección de salud atentible. Y eso ya te cambia el lado de la noticia explosiva. Ahora voy a otro lado, que es noticia que me lo han preguntado por hipertensión. Una de las noticias que salieron es que dos drogas que usamos en el casi 90% de nuestros hipertensos son drogas que favorecen al virus a generar una cierta acción sobre nuestro pulmón, que son las drogas que terminan en krill y las drogas que terminan en los sartanes. Son las drogas que usamos en casi todo. Esa fue una noticia que dijeron todo el mundo, que agarró esa noticia y dijo esto hace que el virus explote más y de forma más grave. Y yo estoy tomando esto, asociás automáticamente que a vos te va a pasar eso. Se expidió. Nuestra sociedad, nuestra Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Hipertensión Arterial, la Sociedad Europea de Cardiología, la World Health Federation, es que no se deben cambiar ninguna de esas drogas. No hay evidencia suficiente para cambiar esas drogas. Es más importante tener la presión controlada que querer cambiar esas drogas. Sería 10 veces peor. Por eso, esto sí es importante. Y a la otra rama de la medicación. Ya te conté cómo manejar la noticia y ahora te digo, no cambien la medicación. Esas son las noticias que yo muevo por mi canal cuando les cuento a mis pacientes. Porque son las noticias que nos dan el poquitito que tenemos que sí no hacer o hacer. Bien, Luis. Maneja después nuestro sistema integrado de salud pública o Ministerio de Salud de la Comunicación. A ver, estamos hablando precisamente de una población etaria y también de una patología específica. ¿Qué pasa con los chicos en casas que también se vio totalmente alterada, su rutina, que no están haciendo deporte, que están ingiriendo más alimentos probablemente con más grasas o más azúcares? Mira, Andrea, lo poco es, si vos me decís, si una cosa me enseñó a ser papá y a vos también, es que los chicos hacen lo que nosotros hacemos mucho más que lo que nosotros decimos. Está bueno cuando nos ve a nosotros correr como psicóticos en un patio o entrenar bajo un modelo de ejercicio. Y cuando decimos, che, tendrías que hacerlo vos también. Marcela le dijo a Elías, te enganchás con la clase de yoga. Y los vi a los dos el otro día en una posición yogica y me encantó. Blas, ya te digo, sigue el modelo de este chico. Yo estoy. A ver, me cuesta a mí, te juro que soy el que te estoy hablando, me cuesta. Y ayer anoche estaba haciendo, seguí mi programa de la marca de las tres tiras, training, que lo tengo en mi celular y me da los modelos de ejercicio y lo hice. Y salgo a correr, me ves como un psicótico. Sí, hay que poner actitud. Luis, estamos charlando con el doctor Luis Ico y me encanta, bueno, esta mirada que compartimos, ¿no? De verla del vaso medio lleno y aprender de esta situación. Aprender que nos deja una vez que pase todo esto y cada día, bueno, tenemos que aprender si no ha sido todo en vano. Luis, te agradecemos mucho esta comunicación. Nos quedaríamos el programa porque son muy prácticos, pero tenemos muchas otras notas también para ir desarrollando. Te mandamos un beso grande. Gracias, Luis. Un beso grande y, bueno, quedamos abiertos por los canales estos, para poder seguir educando. Y me quedo con lo último que dijiste. Ayudando a la gente a ver el vaso en el medio lleno y no el medio vacío, aunque sabemos que el medio vacío está. Pero sigamos mirando el medio lleno que hace mucho mejor a la salud y a lavarse las manos esta vez, que no es no estar comprometido. Ahí está. Lavarse las manos, yo me quedo en casa. Gracias por todo. Gracias, Luis. Muy amable. Estuvimos charlando con el doctor Luis Ico, cardiólogo él, bueno, dándonos pautas. No solo para las personas hipertensas, sino pautas en general que tenemos que llevar adelante todo.